El protagonista de esta historia es un cómen llamado Steve, pero Steve estaba tan cansado y exhausto que hasta se quedó dormido profundamente. La entidad silenciosamente entra a la pieza, se eleva por los aires y lo mira fijamente con una sonrisa aterradora. No sé si fue una pesadilla o algo más, pero su horror creció mucho más al ver que se le cae una lágrima ensangrentada. Estaba quieto mirándolo fijamente. Mira hacia atrás. Caminando por la calle tranquilamente en un ambiente bastante tenso y sombrío. Steve siguió caminando cada vez más rápido y entra a un avión sin que nadie se dé cuenta. Y finalmente... Buen aterrizaje. Hemos llegado a una nueva ciudad. Buen aterrizaje. Bueno Steve, tenemos mucho que hacer. Buen aterrizaje. Ay no, pero... ¿qué está pasando? ¿Qué es este lugar? ¿Dónde estoy? ¿Qué hacemos ahora? Pues podemos hacer todo lo que queramos. Esta caótica historia entre comillas de terror continúa Esto empieza en un lugar bastante sombrío y destruido por alguna razón Y entre toda esa neblina hay una casa Y dentro hay dos personas Eran nada más y nada menos que Steve y su ente malvado Están los dos sentados comiendo una pizza Steve no se veía tan asustado o nervioso Comiendo con un demonio que se parecía a él Pero bueno Steve ya se acostumbró a eso Los dos conversaban un poco de su vida cotidiana y quien sabe que Steve curioso le pregunta al ente ¿De dónde eres? El ente con voz distorsionada le responde que viene de otra dimensión Que es parecida a la nuestra pero con entes Haciendo su vida cotidiana como los humanos Pero en situaciones peligrosas y aterradoras Steve al escuchar esto se puso pensativo Se levanta de la silla y le dice Con permiso Y se va a su nueva habitación Ok A ver, les voy a contar lo que había pasado cuando aterrizaron pacíficamente del avión Pues bien, vieron la ciudad, exploraron un poco Y para que puedan sobrevivir invadieron la casa de un desgraciado Y los dos se quedaron ahí dejando tirado al sujeto que vivía ahí Y pues era eso nomás Al día siguiente Steve se levanta de su cama con una cara de aburrimiento Va a la cocina y se hace un desayuno con el poco ánimo que tenía Realmente tuvo varios días muy pesados Detrás de él estaba el ente también despierto Diciéndole que Mira hacia atrás Steve se da la vuelta y ve al ente muy contento El ente le dice a Steve Entiendo cómo has estado estos días ¿Quieres que te anime un rato conmigo? Steve, muy cansado, le dice que no tiene tiempo para hacer una locura Y le da la espalda al ente Y sigue cocinando Sin darle mucha importancia Steve ya ha perdido completamente el miedo al ente El ente de Steve tranquilamente le dice Está bien, no tengo opción De repente los ojos del ente se le cambian a rojos Levita un poco y le dice a Steve con una voz más grave Lo siento, no puedo divertirme si no me acompañas tú Y yo vamos a hacer todo lo que queramos No me importa Tú en lo tuyo, yo en lo mío Solo déjame en paz Steve al decir eso de repente Y sin darse cuenta El ente lo posee Y lo distorsiona Y se van de la casa Volando Una hora después Steve, como siempre poseído por el ente Va caminando por la calle de una manera perturbadora Va caminando por una calle bastante peligrosa y sombría En un momento aparece un sujeto muy extraño Intentando a asaltar a Steve Steve siente que alguien lo está siguiendo Gira su cabeza y lo mira fijamente Y sin pensarlo se abalanza contra el sujeto Y lo estrangula con una mano sola Con una fuerza sobrehumana Y le rompe el cuello Steve, poseído y con la mirada fría Se va del lugar Luego de un rato Caminando con el ente Poseyéndole Ve otro lugar muy peligroso Donde hay muchos ladrones y criminales Y se introduce en ella Con una cara de odio Y empieza Hacer una matanza Y también empieza a llorar sangre Los que quedan vivos Se defienden con todo Pero es inútil Ni las armas pueden con este muchacho Que solo se defiende con su fuerza bruta Y su resistencia a las balas Ya se dan cuenta De que él no es humano Al terminar con todo esto El ente que controla a Steve Le dice con una voz demoníaca Acabé con todos esos malditos Pero no estoy satisfecho Vamos a divertirnos Steve, sin saber qué hacer Le dice con una voz más calmada Está bien Y se van del lugar Y se dirigen a una ciudad que vieron ellos El Steve demoníaco Se torna más agresivo Y empieza a terrorizar Y asesinar gente de forma violenta Fue un caos total Tú imagínate estar en esta situación Por ejemplo Vas caminando por la calle En la noche Tranquilamente Y que te lo topes a Digamos que es un ser malvado Aunque no mucho Pero el hecho es que Él castiga a los malos O sea A las personas que no son de confianza Y si peleas con el ente Sería el peor error que cometiste Pelear con el ente de Steve Con cualquier arma Es casi difícil Muy absurdo en mi opinión Es como un hacker Pero en la realidad No entendí A ver Mientras más peleas Más poderoso se hace Y eso es lo que hace Ya que va matando A cualquier malo que hay en la ciudad Ahora Es un ser invisible Y roto a la vez Y con nuevos poderes Uno de ellos Son A ver Por ejemplo Si Steve le pida al ente Un peluche de creeper Él hará que te aparezca Un peluche en tus manos Como por arte de magia Literal También es capaz de volar Puede teletransportarse Cuando se le da la gana Tiene una fuerza exagerada Y muchas veces Le hace jueguitos macabros A personas malas Para saber Cuál es el que sobrevive Pero De todas maneras Se va a morir Porque Es uno de los malos Quisiera contarle Todo lo que hace Pero sería prolongar demasiado Así que sigamos Con esta historia De terror Entre comillas Nuestro protagonista Steve Se encuentra En un restaurante Solitario Y completamente neutro Viendo por la ventana Al ente Mucho más monstruoso Haciendo masacres De todo tipo Como siempre Steve Al ver esto Empieza A reflexionar Parece que Steve Se va a hartar De toda esa rutina Con el ente Sé que ahora Tiene una nueva Y macabra vida Que no va a durar mucho Después de algunos minutos Steve se levanta Y empezó a armar un plan Para Acabar Con todo esto Ya era suficiente Para Steve Es la gota Que derramó el vaso Por fin Se puso las pilas Teniendo Ese lado humano Que al final Lo recuperó Pero sin darse cuenta Se abre la puerta Y era El ente Mucho más terrorífico Que nunca Él ve A Steve De espaldas Con los brazos Cruzados Mira hacia atrás Steve Intenta mantener La compostura No lo volveré A repetir Steve Enojado Le dice Me voy a girar Para mirarte Pero con una condición ¿Cuál? Necesito Que me des Poderes Que no sean malignos Para que no me estés Controlando Para estar iguales Y para ayudarte El ente Lo mira serio Y Steve Muy acostumbrado Se gira lentamente Para verlo fijamente Una parte del restaurante Se destruye Y Steve Se levanta Como si nada Tras recibir Un rayo Desconocido Por el ente Y ve que ahora Está mucho más Chetado Al mismo nivel Que el ente Más o menos Steve ya tiene Poderes Pero no sé Qué clase De poderes Tiene Pero da igual Y sin pensarlo Le da Un puñetazo Brutal Al ente Eso es Todo lo que tienes Es mi turno He esperado Todo este tiempo Para esto Así Pues nuestra amistad Se ha acabado Esto se va a poner Bueno Toma Y aquí Empieza la batalla El ente Un poco furioso Lanza un golpe Que manda volando A Steve A varios kilómetros Aterrizando En un volcán Extinto El ente Se teletransporta Donde el volcán Y se encuentra Con Steve Gravemente herido Pero está A la defensiva Deberías avergonzarte De tu traición Contra mí ¿Traición? Tú sabes Que no estoy arrepentido Sé que he cometido Muchos errores Pero El único error De todo esto Es de haberte conocido Wow Wow Eso me dolió Bastante Pero bueno Lo siento Pero es la verdad Veamos de qué estás hecho Porque veo Que tienes mucha experiencia Para pelear Steve Y el ente Tienen una brutal pelea Dándose muchos golpes Y saltaba sangre Para todos lados Ambos eran muy poderosos Y están teniendo Un combate Bastante igualado Pero el ente Era más veloz Y logra derrotarlo Sin ningún problema El ente Se acerca Muy lentamente Hacia Steve Steve se levanta Pero su cuerpo Ya no da para más Y mira al ente Con odio El ente Al estar Cara a cara Con Steve Le dice Te di estos poderes Solo para ver Qué tan bueno Eres peleando Pero al final Fuiste derrotado No te voy a hacer nada Aunque tengo ganas De golpearte Otra vez Pero ya no estoy Para esto Hago esto Por el bien De la humanidad Más o menos Solo te estoy Haciendo un favor Steve Pero cuando Steve Está por accionar De lo que dijo Una bomba nuclear Manda volando A Steve En un amanecer Completamente tranquilo Un joven Se levanta de la cama Para ver algo En su iPhone Y ve Que está plagado De noticias De lo ocurrido Nadie sabe Quién es el héroe Que salvó la ciudad Y el joven Que mencioné El que está con el iPhone Era nada más Y nada menos Que Steve Era bastante obvio Steve Al ver todo esto Recordó Todos esos momentos Que pasó Con el ente Que a pesar de todo No era un mal compañero O amigo Como sea Para Steve Tuvo malos Y buenos momentos Con el ente Aunque tenga Muchas heridas Y que me encuentre Tirado en el suelo Estoy Bastante bien Steve.exe A pesar de todo Me cayó bien Un dato curioso Que el héroe No es el sujeto Random Que nos tiró Una bomba Encima de nosotros Bueno suscriptores Espero que le hayan gustado Esta historia de terror Que al final No se la esperaban Y espero Que no haga una tercera parte Porque ya le di un final A esto Así que bueno Nos vemos En un próximo video Y chao Y chao Y chao Y chao Ah Y otra cosa más Antes de terminar Con este video Yo siempre regreso Vaya no me esperaba Que me cayera una bomba Encima Pero bueno Espero que Steve Este bien El muchacho Ya se volvió Youtuber Bueno Sin nada más Que decir Feliz Halloween Non Evidy Un 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 Av